¡Buenito, buenito! ¡Buenito, cabrón! ¡Eso es todo, cabrones! ¡Eso es todo, hijo! ¡A centro, hijo! ¡A centro, la portería! ¡Vete al centro! ¡No, no, no, no! ¡Buenito, bien! ¡Buenito, bien! ¡Buenos, cabrones! 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 ¡Buenos! 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 Miquel, Miquel, Miquel. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.